Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento dos productos que aunque vienen juntos en el mismo precio son dos productos que se pueden utilizar separados, pero también juntos Voy a explicarme Primero nos viene este, ¿veis? como estamos viendo marca OKCS que sirve para ponerlo en cualquier enchufe lo pondríamos y aquí podemos recargar cualquier smartphone cualquier tablet cualquier producto que vaya con USB normal los genéricos muy bien, esto por una parte pero también nos viene en el mismo precio, recuerdo este cable vamos a sacarlo de aquí este cablecito que como veis es bastante largo está muy bien porque es muy larguecito sirve para conectarlo aquí se metería así muy bien, se metería así y mediante esto como estáis viendo se metería en el iPod lo meteríamos en el iPod y mediante aquí lo enchufaríamos en los enchufes normales y se empezaría a cargar está genial porque así no necesitamos ningún puerto USB sino que tan solo teniendo un enchufe que en casa todos tenemos podemos recargar nuestro iPod de manera fácil y cómoda pero también como os decía solo quitándole esto así así a ver si lo puedo quitar muy bien solo quitándolo esto así podemos aquí recargar cualquier tablet cualquier smartphone todo solo con un cable USB de los normales que utilizamos todo el mundo ya os digo lo pondríamos aquí en el enchufe y se empezaría a cargar lo veo súper útil lo veo súper cómodo de utilizar y os lo recomiendo un montón y os lo recomiendo